Un acto de justicia con una camagüeyana universal. Así pudiera sintetizarse la ceremonia con la que se le declaró oficialmente Monumento Nacional al sitio donde nació el 23 de marzo de 1814 la insignia poetisa, dramaturga y novelista Gertrudis Gómez de Avellaneda. En la calle que lleva su nombre al mediodía de hoy y ante la casa marcada con el número 67, se develó la tarja que eleva hasta 12 la lista de lugares con la condición de Monumento Nacional en la provincia de Agramontina. Saludemos pues a esta mujer que nació en esta casa príncipeña como una de las grandes cubanas, una de nuestras enseñas, de los emblemas de la patria en el mundo, en todo el planeta. Esta declaratoria coincide con el aniversario 500 de la ciudad de Camagüey y se erige como un merecidísimo tributo a una de las más prominentes escritoras cubanas justo en el año de su bicentenario. Por este de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.